¡Kipiiiix! Konichiwa, estamos en Pokémon Reloaded Beta 17 y me acaban de mentir. Estoy en el frente, no he ganado ninguna. Estoy anotando todos los Pokémon que salen con sus respectivas velocidades, van variando. Pero en sí, unos son más rápidos que otros. Eso es lo que no varía. Cuando yo jugué la Beta anterior, me dijeron, o bueno, dijeron, va a estar más fácil porque sí se manchó Fera, así que le va a bajar la dificultad y quién sabe qué. ¡Mentira! Sigue siendo lo mismo. Los mismos científicos tramposos que ese es un Rotom. Porque miren, a ver, este es un Primplop. No lo tengo anotado, este Primplop. ¿En serio van a salir todos los Pokémon? Porque, créanme, donde tengo anotado... ¡Uf! Ya casi digo, son 150, aún hay más que ver. Y es que lo tengo en una hoja toda chamuscada, debo pasarlas a limpio. Genial, no hay Primplop, pero creo que tuve un Piplop. Piplop, velocidad 46. Le voy al Rotom, porque suena que está roto, así que... ¡68! Más, déjenme lo anoto. No había salido un Rotom. Rotom, 68. Y pues, déjenme... Bueno, yo elijo los más rápidos. Porque he probado jugar con los lentos, pero tienen ataques buenos. ¡No sirve de nada! Para cuando tratas de correr, el contrincante ya te hizo 20 ataques. Y no revisé los ataques de Rotom, a ver. Onda, volteo, chispazo, alboroto y truco. Sacudida eléctrica que nunca falla, perfecto. Fuerte ataque eléctrico que puede paralizar, perfecto. ¡Miren, ya me pegó! ¡Miren nada más! Eso no es nada justo. ¡Miren, miren! ¡Wow! Sí, eh. Si lo paralizaran, si lo pudiera paralizar, estaría genial. ¡Paralízalo! Genial, ya usé la valla. Miren, no lo paraliza. O sea, las probabilidades de paralizar deberían aumentar aquí. ¡Por fin! ¿Qué hace el truco? Intercambio de objetos en el caso de que alguno lo tenga. Provoca un alboroto insoportable para dañar al enemigo. Ah, eso es alboroto. Oh, alboroto, ya entendí. Oh, ya utilizo su valla. ¡Alboroto! ¡Oh, no! No le baja nada. ¡Rayos! Hay que tener... ¡No, no, 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 no! Ya, ya cálmate con el ordo. ¡No, no! ¿Vieron? O sea, ya es el primero. ¡No! Miren, a ver. ¡Sí, a ver! ¡Fer! Pusiste una barra de saltar hace un momento. ¿Dónde está otra vez? Quiero esa barra otra vez. Miren, tengo registro cero victorias y cero derrotas. Victoria, cero derrotas. ¿Qué no me la estás guardando o qué? A ver, a ver otra vez. A ver otra vez. Chequen nada más, la injusticia. O sea, necesito mi tabla de qué va bien contra qué tipos, qué ataques. Oh, Torracat, 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 vámonos con Torracat. También necesito saber, este, qué tipo es el Pokémon. O sea, necesito una Pokédex. Checar todo eso, nada más para que me lleve el diablo. Y todos los ataques son, no. Asusta al enemigo para bajar su defensa. Poder ese ataque a Dragon que puede confundir al usuario. O sea, a mí, Araña con afiladas garras. Invite. Puro ataque de cercanía. O a Melee, como le quieran llamar. Esos no me convienen. Porque, lamentablemente, el jugador tiene... Bueno, mi enemigo siempre tiene un Pokémon que puede lanzar un ataque que se carga rápido a los pepes. O sea, que no gasta mucho pepe. Órale. Te voy a aumentar puros maliciosos. Es tipo bicho, así que me conviene. Pero es tipo eléctrico, me puede paralizar. Así que mejor le bajo toda la defensa posible. Aquí de plano sí tienes que saber... ¿Qué? Aquí sí de plano... Habla bien. Aquí de plano tienes que saber, este... Sobre los ataques especiales, defensa especial... Habilidades, etc. Para poder utilizar todo a tu favor. Lo cual... Yo no tengo. Saber si, por ejemplo, Goltik... No sé si pueda tener... Tenga la... Pueda tener la habilidad de electrocutarme en cuanto lo toque. Deja de... Sabertar su... Mira. Ahí es mi culpa, porque no estoy esquivando. Recuerdo que este yo lo pasé en stream. Y gracias a ustedes. Ustedes me iban diciendo... Ya no bajar más, perfecto. ¡Envite Ignio! ¡No puede ser! Mira nada más. Atácame, atácame. Apenas. Apenas. Bueno, aquí sí me mencé. Estaba ganada, pero yo me mencé. Lo bueno... Y creo que eso es algo que agregó Fer. Que cada término de combate... Me curaría. Si no, esto estaría del diablo. Ay, creo que hay objetos. Porque creo que antes no había objetos. Creo. Pero aquí voy a perder. Porque seguramente él tendrá un tipo agua. No me aseguro. No es que esté hablando mal de los científicos de aquí. Los doctores, lo que sean. No me digas. Veneno. O sea, tipo... Veneno. ¿Qué tengo de objeto? Vaya sidra. Vaya sidra muy lejos a su casa. Mira, mira. Eh, mira. Eso es injusticia. Mira, ya toqué un pincho. Para empezar es más rápido. Yo no tengo... Forma mega. Gracias, vaya sidra. Miren, yo odio esos ataques. Quémate. Ah. Daña al usuario. Perfecto. Uy. No. Ya va. Ya valió. Ya sé que es la primera. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué mis pepes bajaron? Miren, yo les doy F6. Porque hablan tanto que no me quiero pasar todo el día hablando con ellos. Miren cuánto hablan. Miren. Miren. Tenemos que pasar por esto, Fer. Fer, tenemos que pasar por todo esto. ¿En serio? Te voy a ir más a la rana. No estoy anotando, pero... Confío en la rana. 54. ¿Qué ataques? A ver. Antiaéreo. Burbuja. Perfecto. Tiene un ataque a distancia. Espérate. Si es a distancia, ¿verdad? Sí. Lanza burbujas. Ataques a distancia es lo que a mí me conviene. Porque ya vieron lo que pasa con ataques directos. Me alcanzan a pegar y eso no es bueno. No hace mucho daño, pero no me importa. Destructor. Pero tú, ¿qué hace destructor? ¿Qué hace destructor? ¿Qué? Soy solo destructor. ¿Colpea con las patas o con...? No. Torrente. ¿Qué es torrente? Mejor ataques de agua cuando la salud escasea. Ok. Doble escudo. Crea una dúplica de apreciar el enemigo. Burbuja, antiaéreo, los enemigos, levitadores, voladores caen al suelo. Pero a él. ¿Por qué a mí? Ni sirve doble equipo con el enemigo. Ni, le está atacando donde yo estaba. ¿Ya vieron? Me ataca a mí. El juego sabe quién soy. No necesito doble equipo. El juego sabe muy bien quién soy. No me importa bajar bajito. De preferencia, si te toca un Pokémon rápido, con un ataque a distancia, y que puedas mejorar tu estado o empeorar las de él en defensa, ya la armaste. Miren nada más. Miren cuánto me bajo. ¿Cuánto le bajo yo? Cuatro. ¿Cuánto me baja él? Un buen. Miren, ¿qué es eso? Dos. Y no obstante, él sí puede. Él sí puede quitarme stats. Yo no. ¿Qué tengo? Un doble equipo. ¿Eso para qué? Fer, doble equipo para qué. Miren nada más. Ok. Ok, respira. Mi técnica... Vaya aranja. Genial. Mi técnica es... ¿En qué momento aumenta mi defensa? ¿Si corra yo? ¿Aumenta algo mi ataque? Porque ahora le estoy bajando más. Bueno, como sea. Tengo que aplicar mi técnica de primero espero a que él ataque y después ataco yo. Acá. Ahora yo... Ahora yo... Que el siguiente sea tipo fuego, por favor. Que el siguiente sea tipo fuego. Te... Te pido que seas tipo fuego. Miren la mirada de esos científicos. Miren nada más la mirada de esos científicos. Gracias por curar mi Pokémon. Sigo sin confiar en ti. Esa mirada de los científicos de... Ya ganó una. Te daremos un tipo planta. Y de ok, muchas gracias. Tipo fuego. A mi favor. Genial. Tipo piedra. O planta. Ah, genial. No le hago nada. No, no, no. Mira, mira. Ahí tengo un clon. Eso era venganza. Ah, genial. A ver yo. ¿Qué hace el destructor? O sea, golpea con las patas. Miren. ¿Ya vieron la injusticia? Ahora yo corre, corre, corre. ¿Qué hizo? Otra vez. ¿Venganza? O se va a concentrar en venganza. Uy, me rozó. Ah, ¿puedo lanzarle directos? Ok, ahorita no conviene. Lanza la desgracia de venganza. Mira y me ataca luego, luego. Parásito. Ah, y todavía le pones un escudo. Muy bien. Estoy en problemas. Estoy en problemas. Saca un clon. Saca un clon. ¿O no? Otra vez venganza. Corre, corre, corre. Ah. No sé qué es eso. Picotazo. Estoy ahorita en ventaja. No manches, no le di para nada. Ahora sí se deja pegar. Ah. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ah, fue torrente lo que me aumentó el ataque. Ay, apenas Me regresó la tos por los nervios Y digamos, te toca un Pokémon súper genial Una vez ganado dos Es obligatorio cambiarlo Y suerte para que no te toque uno lento A ver Tengo a Magnumite por aquí, déjenme ver Que si no mal recuerdo, ya me tocó También me tocó a Minchino Es que tengo esto una telaraña O sea, tengo que darle vuelta a la hoja Como si estuviera leyendo una moneda Lo que está escrito en las orillas de la moneda Magnumite Velocidad 29 No tengo otra opción más que Litlio Creo que también ya me salió Litlio Déjenme ver Lígitong Litén Rayos, olvidé apagar el Google Chrome Ay, qué ternura 46 de velocidad Al menos tienes lanzallamas Esfuerzo, muy bien Rugido de guerra Grito de guerra Que baja el ataque Perfecto Colmillo Ignio No, ese no lo voy a usar Y según esta te da consejos Has derrotado a dos oponentes Bien hecho Sin embargo, esto no solo ha acabado de empezar Mucha suerte en tu siguiente combate Dame un consejo útil Dame un Dame algo chido Tipo agua Van a ver qué es un tipo agua O tipo piedra O roca Roca o tierra Tipo bicho Tengo ventaja Pero seguramente es muy rápido Ok, tengo ventaja Tengo ventaja Perfecto Por fin Ah, esfuerzo es otra cosa Bueno, esfuerzo me va a ayudar Uy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, ya me pegó Vamos a la técnica Primero espera que se acaben sus pp Y después atacas Ahora Ahora Hoy Ahora Muy bien Pero esto no es cantar victoria Porque Seguramente me va a tocar algo muy pesado Muy pesado Y lo peor es de que Hay que hacer esto Cin Diez veces No cinco Diez veces En total Treinta veces Por cada uno de los Por cada una de las secciones Bla, bla, bla Bla, bla, bla Tipo dragón Ah, genial Ya me bajó la defensa Eso es muy bonito Rugido de guerra No pasó nada Rugido de guerra Rugido de guerra Rugido de guerra No voy a dejar que me pegues Y me hagas daño Bueno, al menos es lento Ya me pegó Rugido de guerra Cállate Google Chrome Rugido de guerra Esto es horrible Rugido de guerra Rugido, rugido, rugido Rugido de guerra Aléjate de mí Bueno, al menos ya me baja cinco Rugido de guerra Eso no suena a un rugido de guerra Bueno, es un cachorro Damos la chance Y es de Facebook La notificación que me llegó Google Chrome Nakamas Esto está horrible Extrañaba Verme sufrir Porque me sentía muy pro Jugando con Rex Ahí eliminando a todos Así de fácil Así de No puedes contra mí Genial Estoy paralizado Basta la... No manches Eso Júramelo Colmillo ignio Creo que... No No es venida Me redujo la velocidad Pero Bueno, al menos Creo que Magnum Tuviera sido peor opción Bueno, ya le bajé La parálisis me está dando en la torre Y yo por estar hablando Me va a matar Todo por estar jugando Batería 15% ¿Por qué estoy mirando el celular? No, es que el problema no es la velo... Ya estoy perdido Aléjate de mí El problema no es la velocidad El problema es de que cuando quiero hacer un ataque Luego me lo rechaza la parálisis ¡Perfecto! Es hora de esquivar Esquivada a full Vámonos de aquí Tanto te tardaste Lanzallamas en quemarlo No tengo que correr porque No vayas hidra Ay, vayas hidra ¿Yo qué tengo? Yo me tengo vayas hidra ¡Muévete! ¡Muévete! Ay, es que se quedó quieto Estaba presionando la tecla Para avanzar Pero se quedó quieto Hay que saber esquivar Como maestros Maestro Poké No, 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 no No, 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 no No ataques No ataques Deja que quemadura haga todo el trabajo Vaya hidra Perfecto Una vayas iguela Serviría más Pero está bien ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es todo ¡Vamos! ¡Que madura reacciona! ¡No ataqué! Gran error ¡Vamos! Ay, perfecto ¡Gané! Sería mi primera victoria Lo cual no garantizo nada A cambiarte Felicito por tu victoria Como has ganado ya dos combates Los odio O sea Spinda Spinda tiene de velocidad Es Spank ¿Y quién es el otro? Fletch S y F Digo Sí Creo que eso no los tengo anotados ¡Rayos! No, no No los tengo anotados ¿Cómo se llama el otro? Fletchling No, aquí está Freelish Es que es un miserable pajarito Spinda Oh, 41 de velocidad Usa poderes extra Para provocar sueño Golpea al enemigo Y a veces causa confusión Al agresor Golpea al enemigo Inmunidad a la confusión Aquí le importa que me confunda Ya está confundido Spinda Nació confundido Por eso tiene sus ojos ¿Y Spinda qué es? A ver Aguánteme señora Normal Ok Ese es tipo hielo-agua No Mi tabla de tipos Normal Genial Estoy más o menos a salvo Lo que voy a hacer es Hipnosis Vamos a dormirlo ¡Ah, no! Pensé que era Pensé que era la morsa ¡Ah! Perfecto Oh, genial Pero no, es el dragón Es Vagon Por verlo rápido Pensé que era la morsa No es muy rápido Eso sí Pero yo primero Prefiero dormirlo Oh, también tiene ataques paralizantes Genial Oh, genial Yo sí le bajo Bueno Le bajo Tengo tabla común Dormido Probable Espérate No, 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 no Uy No me paralices A ver ¿Cuánto le baja del otro? Cuatro No es buena idea Ok Respira No te confies Once también Pero yo cálculo ¡Duérmete! Espérate Pero que gasta más Golpe bajo 120 Ambos gastan lo mismo Y hacen el mismo daño Así que Da igual ¡Ah! ¡Corre, espinda! ¡Corre como el cobarde que eres! Me ataque ¡Ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡No! ¡Ataque sin querer! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Oh, sí! ¿Cómo hace Chewbacca? No, no me sale Me sale cuando me estiro A ver, voy a intentarlo ¡Ay, me torcí la espalda! Y me salió un grito de dolor En lugar de Chewbacca No me sale No me sale No me sale, rayos Es que no tengo para estirarme ahorita ¿Quién? 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 ¡Lánzame! ¡Lánzame! ¿Qué es eso? Un tipo de hielo ¡Perfecto! ¡Haya! Tabla común ¿Qué hace la tabla común? No me sale de descripción Debo tener cuidado con ese ataque Porque me puede congelar Y si me congela ¡Ya fue! Ocho El otro bajaba ocho también, ¿verdad? O sea ¡Da igual! Uno de esos ataques congela Ya me ha atacado así Uno de esos ataques congela Así que debo tener cuidado ¡Casi! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Corre! ¡Corre, espinda! ¡Está sin problemas! Espera que ataque Ahora ¡Ay no! Ahora ¡Duérmete, por favor! ¡Oh, rayos! ¡Ahora sí! Te leeré un libro de Pablo Coelho Ah, funcionó Ah, tiene buen gusto Porque los libros de Pablo Coelho Lo duermen, así que ¡Ja! Tiene buen gusto ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, no le doy! ¡Perfecto! Ese ataque, ese ataque ¡Bolitas! ¡Oh no! ¡Oh, fallé! ¡Oh, no puede ser! ¡Miren! Me hubiera congelado Me hubiera congelado ¡Me congeló! ¡Eh! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¿Qué tengo? Te habla como ¡Nada! ¡Ya fue! Miren nada más Se aprovecha O sea Yo puedo dormir Miren, miren nada más O sea Yo, yo puedo dormir Ok Pero no dura mucho el sueño Y me gasta muchos PPs Este cuate Me puede congelar Y tiene ataques Que gastan pocos PPs ¿Ven lo que pasa? Se me quedó peor Tú pierdes Ok Hablas con esta chica Bla, 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 bla Toma tu Pokémon Vamos a empezar otra vez Bla, 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 bla Gracias Eso es lo que me irrita de este juego ¡Llévame! ¿Qué estoy haciendo? O sea, miren No llevo nada Ni de esta Ni de esta Ni de esta Ahora sí me marco Las derrotas Miren nada más 92 derrotas Bueno, es que Estuve reiniciando Y reiniciando Para ver si me toca Ver algún buen Pokémon Fer, ¿te parece ¿Te parece esto justo? ¿Te parece Que le bajaste la dificultad? Yo no veo que le hayas bajado La dificultad Perdóname Pero no le has bajado nada Miren, Litten Vamos, miren Para que vean Lo de la velocidad Litten Lo tengo en Velocidad anotada 56 Sí, 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 sí Ya basta 56 Y este tiene 55 Lo que me preocupa De este Pokémon Es sus ataques Ajá Bueno Van variando La última vez Me tocó Ascuas No, me tocó Colmillo Igneo Y otro ataque de fuego Que es de contacto Pero bueno Acá más Me voy a intentar Pasar esto Hasta aquí el gameplay Espero que les haya gustado Yo mientras voy a sufrir Yo me despido Say, say Say, say Sayonara